hola mis buenos días buenos días ¿cómo están? buenos días mis buenos días bienvenidos hola mis buenos días mis miren me voy a poner mi gorra de naruto y va a ver cómo voy a estar sin ver y voy a hacer las clases en serio esto te deseará en serio vamos a esperar un rato con los demás solo puedo ver en el espacio hola mis buenos días bienvenidos tengo mi gorra de naruto y no puedo ver nada creo que ahorita estoy viendo a vanesa ok ok jacob colocate la del gorrito rojo alguien me puede decir por donde nos quedamos la vez pasada era la última ¿verdad? apagamos micrófonos todos por favor micrófonos apagados micrófonos apagados micrófonos apagados todos micrófonos cacobo mi micrófonos acaso que escucho mucho ruido yo creo que aquí lo que voy a mostrar es del DMR mi creo que es la unidad apagados apagados si mi porque el ruido se oye cuando se pone a María o su pantalla María Como un cuadradito No lo voy a buscar el tema de hoy, permítanme chicos Jacob, mira Mira, espera Ya estoy en Francia ¿Cómo? Ya estoy en Francia ¿Cómo nacer? Hasta tengo mi gorrito, solo me falta mi pan ¡Qué chileo es! Hacerlo ¿Ya vimos el sistema operativo? ¿Ya vimos lo que es el sistema operativo? No, no Chicos, ¿ya vimos lo que es el sistema operativo? No, no, no Virtuales ¿No? No Bueno, ahorita les voy a compartir pantalla entonces Con dos virtuales Muy bien, coloquemos la fecha del día de hoy, por favor Hoy es 2 de marzo del año 2021 ¿Sí? 2 de marzo del año 2021 ¿Y a mí? ¿Mis qué había? Mis, en cuatro días es mi cumpleaños Ay, qué bueno Mis, faltan los días para que sea el cumpleaños de mi hermanito Hola, doctor Hola, doctor Bueno, chicos El día de hoy veremos lo que es el sistema operativo ¿Sí? Colocamos de título sistema operativo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien Colocamos sistema operativo De título, por favor ¿Sí me escuchan? Sistema operativo ¿Alguien sabe qué es un sistema operativo? Que me levante la manita ¿Alguien sabe qué es un sistema operativo? Que me levante la mano No José Marco Vamos a ver Dime, José Marco ¿El sistema operativo es la computadora? No No exactamente la computadora Pero ingresa O pueden ser Porque es adentro Donde la tenés que configurar Los íconos Ah, algo así Ahorita vamos a ver Pero más o menos, José Marco Gracias Yo Marco Muy bien Vamos a ver Camila ¿Qué es un sistema operativo? Es el Windows Muy bien Así es, Camila Gracias por tu participación Dime, Ian No Dime, Joaquín Ahí está Ya, Miss Miss ¿Por qué lugar vamos? ¿Cómo así? ¿Por qué lugar vamos? Así que vamos por sistema operador y Sistema operativo Solo hemos colocado el título Ok, Miss Gracias Bueno Dime, Katherine A mí hice una pregunta ¿Hay que hacer ese número dos? No Solo el título Sistema operativo Dime, Ricardo Solo el título hay que poner Y lo demás no Bien Eso sí lo vamos a copiar Pero ahorita vamos a copiar Solo el título ¿Sí? Yo ya me adelanté, Miss Ay, Ricardo Y si yo cambio Y si yo cambio lo que está ahí Y no es exactamente eso ¿Qué pasa? Se van a quedar con otro tema Dime, Carla Un sistema operativo Supervisa el correo No, el correo no Pero sí supervisa Ahorita vamos a ver Gracias, Carla Bueno, chicos El sistema operativo Es el encargado De administrar Y supervisar El correcto funcionamiento ¿Me escuchan ahora? Sí, muy bien Les decía que el sistema operativo Es el encargado De supervisar El correcto funcionamiento De la computadora ¿Sí? En sus partes internas Y externas El sistema operativo Muy bien El sistema operativo Es el primer software Que se le instala Que se instala En la computadora ¿Sí? Sin este sistema operativo La computadora No funcionaría ¿Quién sabe cuál es El primer sistema operativo Que se le instala A la computadora? Vamos a escuchar a Ian Dime, Ian La otra semana, Miss El Windows Muy bien, Ian Así es Exactamente El primer El primer sistema Sí, ahorita lo vamos a copiar, Ian El primer sistema operativo Que se le instala a la computadora Es el Windows ¿Sí? Muy bien, chicos Entonces copiamos esto, por favor Copiamos qué es el sistema operativo Dime, José Marco Mis, mi computadora La computadora Esta que estoy recibiendo Las clases Es Windows 10 Muy bien Sí Hay muchos tipos de Windows Ahí los vamos a ver Muy bien Dime, Joaquín Joaquín, espero que estés copiando Ya no voy a regresar Dime Dime, Jacob Mis, ¿qué significa S-S-O? Es, significa sistema operativo S-O, sistema operativo ¿Sí? Dime, Valerí Mis Dime Mis, tenemos que enviar fotos Yo les voy a decir De qué tienen que enviar fotos ¿Sí? Vale, ganen mis No Dime, José Santiago Mis, yo ya terminé Ya, muy bien, Santiago Ya vamos a avanzar ¿Sí? Dime, Ian No, es que tenías tu manita arriba Dime, Katie Ya terminé Muy bien, Katie Gracias Y a mí también Vamos Muy bien, Natalie Te felicito Bueno, vamos a esperar A los demás compañeritos A que terminen de copiar Voy a iniciar mi audio De repente me Chico Gracias Soe Vamos a esperar Unos minutitos A que terminen Los demás ¿Sí? Sí Dime, Joaquín Mis Dime ¿Para qué sirve Para qué sirve El sistema operativo Y ¿Para qué se usa? Mejor dicho Mira, pues Tú cuando encendes tu computadora Siempre miras El ícono de Windows ¿Verdad? Sí, mis Bueno, este es el sistema operativo De tu computadora Si no llegara a tener Ese sistema operativo La computadora No podría encenderse No podría utilizarse ¿Cómo así? Sí Si tu computadora No la instalas Sistema operativo No la puedes usar Entonces El sistema operativo Se ayuda De administrar Y de supervisar El funcionamiento De nuestra computadora ¿Sí? ¿Sí? Sí, mis Gracias Bueno Y Espere Voy a desactivarlo Entre Gracias Baja tu manita Por favor, Joaquín Dime, Santiago Mis Cuando nos dijo Usted lo de las tarjetas De memoria Que las tarjetas De las computadoras Eran más grandes Ajá Es una gran Verdad Porque mi tío Me enseñó una Y era muy grande Y era larga En serio Sí Como les dije a ustedes Que depende De qué computadora sea Si es una De ahora Que es muy Muy moderna Van a ser pequeñitas Pero si es una computadora De antes Es más grande ¿Sí? Porque Allí en donde La memoria Era grande Entonces la memoria Le puso Pero eran grandes Muy bien Así es José Santiago Gracias por recordarme ¿Sí? Muy bien Dime Vamos a ver Alguien me está Dime Samuel Ya Ya Muy bien Ahorita vamos a seguir Dime Evangeline Mis ¿Y si la computadora No tuviera El sistema operativo ¿Qué pasara? No podemos usarla No se puede usar La computadora No nos funcionaría ¿Sí? Dime Katherine Ya terminé Muy bien Gracias Katherine Dime Joaquín Rapidito Ya vamos a seguir Ya terminé Mis Muy bien Gracias Joaquín Muy bien chicos Entonces ya vamos a A bajar Bueno Entonces Aquí se pueden Pueden ver los dibujos Que tengo yo aquí En mi computadora ¿Verdad? Bueno Bueno De primero Tenemos El hardware ¿Sí? El hardware Recordemos que son Las partes físicas De nuestra computadora Tenemos la impresora El mouse El teclado Y el monitor Eso es lo primero Que vamos a tener Ya teniendo Nuestro hardware Le vamos a instalar A nuestra computadora El sistema operativo Que es este ¿Sí? Que es Windows ¿Listo? Después De Windows Ya que tenemos Instalado nuestro sistema operativo Vamos a instalar Las aplicaciones Por ejemplo Excel Word Google ¿Sí? Y todas las aplicaciones Que nosotros tenemos En la computadora Pero Si no tenemos Sistema operativo No podemos Instalar ningún programa Eso recuérdenlo Entonces Es necesario Tener sistema operativo Para crear Para tener Nuestras aplicaciones ¿Listo? Ahora De subtítulo Coloquemos Sistema operativo Windows 7 Recordemos Recordemos Que ese Punto O Significa Sistema operativo ¿Sí? Dime Ricardo Eso Lo puedo hacer En otra hoja Sí Ricardo Puedes hacerlo En otra hoja Dime Jacob Lo que dijo Fucosti Santiago Y usted ¿Por qué Dijo que las modernas Tenían chiquitos Y las otras Tenían grandes? Porque La evolución De la computadora Como antes Recuerda que las computadoras Eran muy grandes ¿Verdad? Entonces Todo lo que tenía Dentro La computadora Era grande Pero ahora Como ya Hay más tecnología Entonces Ya se pueden hacer Más pequeños Para que no Pueden Espacio Muy bien Dime Ian Ian Dime Y teníamos Que copiar Lo que estaba Arriba De los dibujos Que usted Colocó ¿Cuál Ian? ¿Esos dibujos? No Lo que decía Arriba De eso Sí Sí Por eso les di tiempo Porque ya lo tenían Que copiar No Yo sé copiar El sistema operativo Pero es el primer software No Este Es el primer Eso copiar Entonces Unos minutitos ¿Sí? ¿Y por qué no vamos a ver El Windows 10? Sí Vamos a ver La evolución De todos los Windows Que hay ¿Sí? Pero como aquí En el libro Está el Windows 7 Entonces vamos a ver El Windows 7 Pero sí hay evolución Dime Leónidas Mis Dime ¿Por qué? O si no tenemos El sistema operativo ¿Por qué no podemos Descargar Ninguna aplicación? Porque Como no podríamos Utilizar la computadora Entonces O sea Si no tenemos El sistema operativo En realidad No podemos hacer Absolutamente nada Con nuestra computadora Ni siquiera Así Muy bien Gracias Leónidas Vamos Natalie Dime Mis ¿Y por qué Ella no mira El video? Para El El primer Es el primer Software Mejor Sí Como les Voy a responder Porque usted A aquel día Nos dijo que Porque usted A aquel día Nos dijo que Nos da tiempo De escribir Las cosas Ajá Sí Gracias Natalie Como les estaba Respondiendo a tus compañeritos Entonces Le di tiempo A ella y Ann Pero Ya vamos a Ya vamos a Seguir entonces Porque si no Se nos pasa el tiempo Ya no terminamos de ver Gracias Natalie Por tu comentario ¿Sí? Bueno chicos Después sigo Respondiendo preguntas Porque el tiempo Se me va Súper rápido Con ustedes Porque como Andamos respondiendo Muchas preguntas Bueno chicos Ahora sí De subtítulo Colocamos Sistema operativo Windows 7 ¿Sí? Entonces Como bien Ya sabemos Que Windows Es el primer Sistema operativo Que se le instala A nuestra computadora Veamos Que es el Windows 7 El Windows 7 Es una versión De los sistemas Operativos Por la compañía Microsoft Corporation Y se completó El 22 De octubre De 2009 ¿Sí? Pero Ese no es El primero Que hicieron ¿Sí? Si no Windows Ha tenido Su evolución Quiero que presten Atención ¿Sí? Todos viendo La pantalla Por favor Muy bien Se dan cuenta Que aquí hay un cuadrito ¿Verdad? Este cuadrito Trae muchos Windows Ha sido La evolución Del Windows El primer Windows Es este Vean Que se creó En el año 1985 Vean Este es su ícono Este es su ícono Y solamente dice Microsoft Windows Así Y una medio Ventanita Que se logra Distinguir Pero el primero Que se hizo Fue Windows De 1985 Como segundo Tenemos Microsoft Windows Del año 1990 Este fue El segundo Windows Que se creó ¿Sí? 1990 El segundo Windows Que se creó Luego El tercero Nos vamos A Microsoft Windows 98 ¿Por qué dice 98? Porque se creó En el año 1998 ¿Sí? ¿Todos estamos claros Con el tercero? Luego del tercero Nos vamos Al cuarto Windows Que se creó Que se llama Microsoft Windows Microsoft Windows R Dice ahí Se creó Se creó En el año 2000 ¿Sí? En el año 2000 Se creó El cuarto Windows Esta evolución Son desde el primero Hasta el último Pero cada uno Ha tenido Mejoras O sea Han tratado De hacerlo Súper bien Para que ninguna Computadora Tenga problemas Con su sistema Operativo Si nos Damos Cuenta De aquí De 1985 A 1990 Hubieron Cinco años De diferencia ¿Verdad? De 1998 De 1990 A 1998 Hubieron Ocho años De diferencia O sea Se tardaron En hacerlo Un poquito Más Y de 1998 Al 2000 ¿Cuántos años Fueron? ¿Cuántos años Fueron? Dos años ¿Verdad? Dos años De diferencia Para crear El Windows R Que se creó En el año 2000 Y vean Aquí la diferencia Porque del 2000 De plano No funcionó Muy bien Ese sistema Operativo Que tuvieron Que ver Otra opción Y crearon El Microsoft Windows XP Que lo hicieron En el año 2001 Un año Entonces de plano Tal vez no funcionó Bien ese Windows Que tuvieron Que cambiar Ahora Vamos con El Windows El Windows Que se creó En el año 2007 Este ya fue Mejorado Después se creó En el del año 2009 El de 2012 Que fue Windows 8 Y hasta La actualidad Creo que Vamos por El Windows 10 Si no estoy Mal ¿Verdad? Windows 10 Creo que Tienen ahora La mayoría De computadoras Entonces el Windows 10 Es el mejor De ahorita Porque Es el Último Que crearon ¿Sí? Entonces Esto ha sido Toda la evolución De Windows Vamos a copiar Lo que es Sistema Operativo Windows 7 Por favor Dime Jimena ¿Jimena? ¿Puedes Subir Luis? ¿A dónde Jimena? Ahí 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 Muy bien Copiemos Eso Y Me avisan Cuando terminen Dime Samuelito Tenemos que Hacer los Dibujos No Todavía no Ahorita Solo vamos A copiar Lo que es Windows 7 ¿Sí? Lo que está Aquí ¿Sí? Dime Carlitos Ya terminé Mis Rápido Carlitos Sí Sí Mis Uy chicas Qué rápido Gracias Carlitos Bueno Chicos Terminemos De copiar Entonces Luego De eso Les voy A dejar Una Tarea ¿Sí? Les comento Que ya Esta sería Nuestra última Clase Con un Tema Ya la Siguiente Clase Veremos Repaso Y la Siguiente Ya tenemos Mediciones ¿Sí? Entonces Sus Maestras Les van A estar Publicando Los temas Que ustedes Deben De estudiar Para informática No viene Difícil La medición Pero sí Quiero que Repasen Bastante Si no Se vayan A confiar Entonces Esta es La última Tarea Que les Dejo En esta Unidad Para Completar Sus Puntos ¿Sí? Terminen De copiar Chicos Dime Angela Mis Eso Es lo Último Que Tenemos Que Copiar Sí Lo De Windows 7 Hasta Donde Dice Aquí 2009 Ok Gracias Mis Bueno Angela Dime Jacob No se me olvidé Bajar la mano Ay Bueno Dime Katie Mis Ya Ya Gracias Katie Ya les voy A dictar La tarea Dime José Marco Mis Ya Terminé Gracias José Marco Dime Valery Ya Terminé Mis Gracias Valery Dime Evangeline Mis Dime Se me olvidé Bajar la manita Bueno Evangeline Dime Nathalie Mis Ya terminé Todo Muy bien Gracias Nathalie Dime Carla De nada Carlita Ahí estamos Sí Ya terminé De copiar Ya Muy bien Entonces Coloquemos Tarea Por favor Les voy a colocar Aquí Les voy a dictar Y les voy a colocar Aquí también La tarea Bueno A un ladito Se los voy a poner Tarea Tarea Vamos a Sí 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 Ilustra La Evolución De Windows La Y envía Foto A Messenger Esto Sí Esto Sí 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 De nuestra Unidad Sí Ya con eso Ya cierro Zona Y ya saco Los totales Aquí está Miren la tarea Tarea Sí 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 Y ya vamos A ver los virus Los qué Los virus No te escucho Jacob Sí Y ya vamos A ver los virus Los virus Ah sí Yo creo que eso Lo vamos a ver En la siguiente Unidad Sí Porque ya Ahorita no nos va a dar Tiempo Entonces la siguiente Unidad vamos a ver Los virus Sí Muy bien Entonces Tarea Ilustra La evolución De Windows Y envía Aquí se me fue Una letra Y envía Foto A Messenger Sí Qué es lo que tienen Que hacer Así como este cuadro Que yo les acabo De enseñar Permítanme Así como este Nis lo puso Encima del otro Nis yo hice todo Así como este cuadro Nis lo puso Encima del otro Nis escribí Así como este cuadro Que está aquí Con los años Ustedes también Van a hacer lo mismo Pero Con el último Windows Que hay ahorita Sí Entonces Tienen que llegar Hasta el último Windows Que hay ahorita Que es el Windows 10 ¿Listo? Nis ¿Ahorita hacemos El Windows De ahorita O hacemos todos? No Esto es tarea Nis ¿Y ahorita Qué hacemos? Pero Nis Me pregunta Si hacemos Todos los Windows Sí Por eso dice La evolución Porque son todos Desde el primero Hasta el último ¿Sí? 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 Dime Joaquín Ahorita te voy a activar Tu audio Joaquín Dime Mis ¿Sí? ¿Debemos que imprimir? Pueden imprimir Todos los tipos de Windows Pueden imprimir O pueden dibujar Como ustedes quieran ¿Sí? La evolución De Windows Desde el primero Hasta el último Windows Que hay ahora ¿Sí? Mis Como yo estoy En computadora Yo voy a hacer Puede bajar Un poco Sí Ay mis Bajó mucho ¿Ahí? Tampoco ¿Ahí? Ahí Joaquín Mis Ya son las 11 y 2 Sí Terminan las y 10 Dime Carla Mis ¿Podemos pegar Recortes O lo tenemos Que dibujar? Por eso dice Ilustrar Ilustrar significa Que pueden ustedes Dibujar O imprimir ¿Sí? Como ustedes quieran Para mí Que se me les haría Más fácil Imprimir ¿Sí? Porque pues ya solo Cortan y pegan Pero ahí Como ustedes quieran ¿Listo? Dime Samuel Dime Escribió Compañía Aquí ¿En dónde? Compañía Ajá Sí Así Así es Samuel Se Se creó No Se creó Por la compañía Que se llama Microsoft Corporation ¿Sí? No 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 Samuelito Ahí ya Dime Valery ¿Mis? Dime Disculpe Es que yo no miro Esto Esto Ahorita el puntito ¿Ahí? Ajá Es que no lo miro Lo que usted dijo De tarea ¿Ahora ya? No mira Lo que dejé de tarea No Es que la pantalla De aquí Está cerrando Ahí sí mira la tarea Sí Gracias Dime José Marco José Marco Sí Ya terminé Ya Muy bien chicos Entonces Si ya terminaron Si ya terminaron Ya pueden retirarse De la clase Y ya pueden buscar El link De la siguiente clase ¿Sí? Les voy a activar Su micrófono Para que nos despidamos Todos Gracias por su atención Recuerden enviarme Esto a Messenger Porque son los últimos puntos ¿Sí? ¿Listo? Gracias chicos Les mando un abrazo Adiós 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 a todos Mañana Mañana Adiós Amuelito Adiós 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 a todos Adiós Adiós